Bueno, en primer lugar las vemos como incendiarias, generando un clima tanto en nuestros compañeros de trabajo, de incertidumbre, así como también en el pueblo hondureño, porque también denota mucho desconocimiento de parte del presidente del COEP, afirmando que quiere tener un sistema de gobernanza tripartito, que hace 47 años el INFOC lo tiene. El sistema tripartito de gobernanza es a través del consejo directivo, donde han existido desde que nació el INFOC representantes de la empresa privada, y que si esto dicen ellos que no funciona bien, ellos son culpables porque son jueces y parte, y no solo forman parte del consejo directivo, ellos administran presupuesto y ejecutan presupuesto. El INFOC tiene 100 para este año presupuestados, 105 millones de lempiras para distintos sectores de la empresa privada, para que ellos en su empresa ejecuten directamente formación del capital humano que ellos tienen. También es delicado porque prácticamente está induciendo a que se respete una ley. Las aportaciones al INFOC no son por dádiva, sino porque hay una ley que dice que todo aquel empresario que tiene un capital en giro de 20 mil lempiras en adelante, está en la obligación de aportar el 1% de sueldos y salarios para que el INFOC pueda capacitar, no solamente a los aportantes, sino a todo aquel hondureño que esté empleado o desempleado indistintamente de su color, de su raza, de su sexo o de su religión. Por lo tanto, el llamado es completamente ilegal. Lo que sí estaríamos de acuerdo es que se pudiera reglamentar la ley y a través de ese reglamento quede consignado que la escogencia del director ejecutivo no obedezca a un color político, sino más bien obedezca a una meritocracia. Que la persona que esté ahí tenga el conocimiento, tenga la experiencia, tenga la formación y que sea escogido a través de un concurso donde los aspirantes puedan establecer un proyecto a corto, mediano y largo plazo del que hacer del instituto en el caso de que lleguen a ser directores. Bueno, usted ha dicho que los del COEP tienen representación en la junta directiva, sin embargo, ellos manifestaron su desconfianza con el manejo de las aportaciones, de los fondos que se les da aquí en el INFOB. Bueno, como les digo, ellos son jueces y parte, ellos forman parte del consejo directivo y a la vez ejecutan formación. Y como le dije, hay un presupuesto asignado para el sector privado para que ellos a través de centros colaboradores, a través de empresas, ejecuten formación profesional y estar diciendo que la formación del INFOB no responde a las necesidades que ellos tienen, entonces, ¿cómo estamos? Y ellos son responsables, como consejo directivo, de tirar las líneas y las políticas de la formación profesional en este país. Sí, en este país, si ellos no lo hacen o no lo han hecho, entonces, no sé cómo estamos. ¿Y quién les presenta a los del COEP estos informes sobre el gasto de presupuesto? El señor director es el secretario del consejo directivo, que el consejo directivo está constituido por dos representantes de la empresa privada, dos propietarios y dos suplentes, dos representantes de los trabajadores, dos propietarios y dos suplentes, y cuatro secretarías de Estado en apego al artículo 140 de la Constitución de la República, que es responsabilidad del Estado de formación profesional. El director está en la obligación de presentar informes de todo lo que hace en esta institución al consejo directivo, cada vez que el consejo directivo lo requiera. Si ellos mensualmente le piden un informe de las actividades que se van haciendo, él no puede negarse. Y al final del año, un informe anual de todas las actividades, de todo el cumplimiento de metas, porque esa es otra de las cosas. En el INFO todo el personal tiene sus metas, en horas, en participantes y en cursos desarrollados para poder estar desempeñando la labor de la formación profesional. Entonces lo que está pidiendo el COEP es imposible porque estaría violentando una ley. Habría que reformar la ley para que puedan dar paso a la pretensión que la empresa privada quiere en este momento. Y como le digo, es temerario decir no hagan tal cosa, no paguen cuando hay una ley que lo obliga. Eso es como que en mi caso, en mi municipio yo no pague el impuesto vecinal o el impuesto de bienes inmuebles porque no me dan obras. Algún día voy a tener que pagarlo y me van a aplicar multas y recargos. Yo no creo que don Sicafi le vaya a pagar a los empresarios las multas y recargos que tipifica la ley del INFO en el caso del incumplimiento de las aportaciones. Y previo a este mensaje que ellos lanzaron esta mañana, ¿no hubo reuniones para manifestar estos descontentos? De ninguna manera. Es más, nosotros hemos solicitado reuniones al Consejo Directivo del INFO y ni tan siquiera nos han contestado si se puede o no se puede. Hemos solicitado reuniones con el director ejecutivo y tampoco se ha podido concretar ese diálogo. Esperemos que en lo adelante se pudiera dar. Y tampoco es cierto que nosotros estamos cómodos con la inversión de 600 millones de lempiras mensuales en personal por contrato, que en su mayoría es personal de apoyo y asesores y que debería ser personal técnico para poder justificar esa inversión millonaria en recursos humanos que en su gran mayoría de los que ha traído el director ejecutivo son allegados políticos. Gracias. 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 Gracias.